Andrés Carrasco es profesor en la Facultad de Medicina de la UBA y director del Laboratorio de Embriología Molecular e investigador principal del CONICET. Hace algunos días estuvo en Rosario para participar de una jornada sobre agrotóxicos y su impacto en la salud, temática a la que le ha dedicado gran parte de su trabajo académico y científico. Estamos con el doctor Andrés Carrasco. Muchísimas gracias doctor por estar aquí con nosotros en Agenda Pública. No, muchísimas gracias por la invitación. Un tema que es ineludible al momento de hablar del modo productivo de la Argentina, no solamente de una cuestión de casos aislados de intoxicados o pueblos que reclaman. Tiene que ver con esto de la aplicación de algunos herbicidas. El glifosato ha sido la estrella de todo esto. ¿Qué hay de cierto en su toxicidad? ¿Qué hay de cierto en su versión inocua para algunos? No, bueno, hasta ahora todo apunta a que tiene el glifosato, ya sea en sus formas de principio activo como sustancia química y en su forma comercial, que es la que se usa en el campo, tiene por distintos experimentos y distintos trabajos hechos en distintas partes del mundo, tiene toxicidad. Tiene toxicidad a nivel celular, tiene toxicidad a nivel genómico y produce malformaciones. Eso es... uno lo debería considerar como un hecho lo suficientemente relevante como para tomar precauciones. Lo que me parece a mí que a veces se encara este problema como si fuera un problema científico. No es un problema científico. En realidad, la ciencia acá es concurrente a una... a algo que va apareciendo en el territorio, va apareciendo en la gente, que va apareciendo en el relato, que va apareciendo en la vida cotidiana de las personas y que esto... y que los médicos observan y que los profesionales de la salud y los maestros van observando. La ciencia viene a... concurre, digamos, a ver, no a verificar si es cierto o no es cierto, sino a tratar de explicar. Y, de alguna manera, algunos científicos se comprometen en estas explicaciones. A algunos les va bastante mal. No solamente acá en la Argentina, sino en otra parte del mundo también. Algunos dicen que, en realidad, no es tanto el glifosato, sino todos los aditivos que lleva el glifosato que concurren en esta toxicidad. ¿Eso es así? No, no. Los trabajos de Ceralini, los trabajos nuestros y algunos otros, nos dicen a nosotros que el principio activo tiene propiedades tóxicas, puesto que es el verdadero veneno. Es muy complicado explicar biológicamente estas cosas, pero es un veneno enzimático y puede matar, inclusive en concentraciones adecuadas, puede inclusive matar a las células, de cualquier tejido, digamos. Y además, porque esto se introduce en los organismos y en general no están hechos los estudios, ¿qué pasa cuando se introducen los organismos? ¿Qué pasa? ¿Se sabe algo acerca del ciclo de excreción cuando entra en un organismo animal? Pero parte de esas sustancias quedan en los tejidos y esto no está estudiado. Creo que no está estudiado, me parece que la parte más interesante no está estudiado, no porque a nadie se le haya ocurrido, no porque no hay mucho fervor ni por parte de los organismos de control ni por parte de las empresas de que la ciencia independiente o los científicos independientes vayan tratando de entender esto. El problema es que nunca nadie probó en 20 millones de hectáreas y usó 200 millones de litros todo a un mismo tiempo en un gran experimento de campo, digamos. Esto estoy hablando de la Argentina porque después hay que sumar Uruguay, que sumar Brasil, que sumar Paraguay, que es otro campo de experimentación y la media luna boliviana. Digo, cuando se habla de monocultivo, cuando se habla de transgenia, cuando se habla de organismos genéticamente modificados, lo que necesita, hasta ahora la tecnología, lo que requiere, necesita y es ineludible es usar grandes cantidades de agroquímicos. Y todos a la vez, digamos, porque estos son ciclos, los ciclos. No, no, no es que algunos en algún momento, cuando las cosechas son todas sincrónicas, acá hay una sincronía y son 23 millones de hectáreas. A propósito de eso, le propongo una pausa para después hablar del glifosato y el modelo productivo de la Argentina. Vamos a Ivana con más Agenda Pública. Seguimos en Agenda Pública con el doctor Carrasco. Antes de la pausa hablábamos de lo tóxico del glifosato, pero que va enmarcado también, tiene que ver con las cantidades que se utiliza y tiene que ver con el modelo productivo. Esto tiene que ver con los transgénicos, la siembra directa, es decir, es toda una política conjunta, digamos, para la aplicación de este tipo de agrotóxicos y esto es lo que lo hace más perjudicial. Bueno, es la adopción de un modo de hacer agricultura. Esto se llama agronegocio, digamos. Ahora, ¿de dónde deviene ese modo de hacer agricultura? Es que en algún momento el avance tecnológico fue utilizado como excusa de producir alimentos para reducir el hambre en el mundo, inventando de alguna manera, porque existía la posibilidad técnica de hacerlo, de proveerle a las semillas características como la resistencia a alguna herbicida o introducir otros genes que le proveen de otras características, contrapestes, por ejemplo. Esto fue vendido como una mejora, digamos, pero también está rompiendo con 20.000 años de agricultura. Monsanto, los pools de siembra, ¿quiénes son los otros responsables? Monsanto ha inventado la tecnología. Hoy ya no es el inventor exclusivo, está Bayer, está Singenta, está Dow Chemicals, hay 4 o 5 grandes semilleras que manejan el 80 o 90% de las semillas transgénicas del mundo y en expansión, digamos, porque cada vez hay más semillas transgénicas con más combinaciones. Ahí es donde los gobiernos tienen mucho que ver, porque uno no adopta una tecnología, uno no aprueba una tecnología porque le ponen un revólver en la cabeza. En general es una política lo que arrastra esto. O el convencimiento, como me parece que pasa en la Argentina, de que esa tecnología, más allá de los efectos colaterales que todo el mundo puede mencionar o suponer o sospechar, es virtuosa, porque deja un superávit muy grande. Hoy es la primera entrada de la renta del Tesoro Nacional, inclusive por encima del petróleo y de los automóviles. Así que ahí me parece que hay una combinatoria explosiva, digamos, introducir una tecnología que produce una enorme renta, pero sin medir, sin monitorear, sin hacer seguimiento de las cosas que puedan ir generando esas tecnologías. Me parece que también esto llama a futuro a hacer una discusión seria acerca de los sentidos de la ciencia y la tecnología y hacia qué objetivos se proponen. Porque cada vez más esta ciencia está siendo privatizada por las grandes tendencias comerciales del mundo. O sea, hoy universidades se rinden ante este tipo de tecnología y cooperan con esto. Cooperan con esto. Y cuando Monsanto dice que va a traer tres plantas a la Argentina y va a poner en Córdoba dos y una en Tucumán, también está apelando a las instituciones de promoción y generación de conocimiento a Argentina, porque le pueden proveer recursos humanos y le pueden proveer elementos que ellos por ahí no quieren hacer y se los pueden derivar o tercerizar en los laboratorios del sistema público. O sea que es una verdadera colonización, de alguna manera, porque implantar esta tecnología trae una serie de consecuencias. Me parece que ese es un tema de abordaje a futuro, ¿no? Porque empiezan, ya no es el campo, no son los agroquímicos, no es la renta, sino también la ocupación efectiva y el direccionamiento efectivo de los temas que debe abordar la ciencia de una sociedad y las tecnologías que debe desarrollar esa sociedad. ¿Qué investigar y qué desarrollar? En función de qué motivaciones, en función de qué necesidades, en función de qué proyectos estratégicos históricos, geopolíticos, hasta diría yo. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Fue el doctor Andrés Carrasco que pasó por Agenda Pública.